Buenas y bienvenidos a la siguiente cita de YouTube para un nuevo video Hoy seguimos jugando a un retosario y en este caso es la griega Yakuza Like a Dragon Ok, así que bueno, esta es la simbática principal Creo que tenemos que atrapar, ¿no? Supongo Pero si apete la Acabamos que la tenía apretada Ok Uff, lo que tarda en Cargar esa textura Ok, simbática Yakuza 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 Chicos, ¡vamos y al día! Remember all the good times we had in middle school? ...and let's be real it's not like this is hurting the Yakuza's bottom line. Actually, it is, big time. Kids these days are entitled man. They'll come bitching to the Arakawa family about porn scammers on our turf. ...can't have that kinda shit stating our good name. Hey? Comface com off the cash to squeeze out of it. Oh, no, 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 no. ok es como por turno y ahora vamos a hacer ataque que vamos a comer un poco la estética del de la interfaz más esa por dar a persona ok, ahora nos defendemos vamos, no tiene guardia ahhh le habéis atacado ya que estaba en el piso muy contento let's go que hicimos de nivel que quedemos muy feo en 10 estadísticas en su nivel se ve que aumentamos la estadística obviamente llevan kasuga que le hagan familia no? no 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 nada bueno nada bueno voy a cantar aquí ¡Suscríbete al canal! Se ve que tiene muchísimas cinemáticas este juego. Sí, le gustará una cosa parecida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Pero primero, devolvamos el dinero a los niños que se salieron. Oh, ¿verdad? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Eres serio? Al menos no soy droga Hey! He estado bebiendo... Ahora mira a mí ahora ¿No? ¿Qué llevazo? Vamos a ayudarle, ¿no? Vamos a tomar decisiones, eh Ok, soy amabilidad Ok Claro, eso es la personalidad Amabilidad, carisma Estilo Ok ¿Qué? 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 ¿Qué es ilimantico? Este gusto de hablar tanto así, manio ¿Qué? 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 ¿Qué es ilimantico este gusto de hablar tantas ilimantias? Ok, un bravón, y vamos. qué carajo y 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 Vamos por acá A ver que muy bueno este tipo para hacer esta cosa Ok, tenemos que ir por acá Ok, vamos a ver Ok, eso no lo entendí mucho por los sentidos también Que ahora nos dejaron como libre albedrío parece Veis como gente que entra Va a entrar ¿Puedo comer para comer? Que caro, boludo Pero bueno, resto de grato Ok, sí, tengo un... Tengo un lugar a donde ir No sé si me metí un error poniéndolo en inglés Pero no No sé si me metí un error poniéndolo No sé si me metí un error poniéndolo No sé si me metí un error poniéndolo en inglés No sé si me metí un error poniéndolo en inglés Eso es porque me metí un error poniéndolo en inglés No sé si me metí, no sé si me metí un error poniéndolo en inglés No sé si me metí un error poniéndolo en inglés soldaña en su vez no puedo ni pegar el merdillas no puedo ni pegar el botón no puedo tampoco No entendí porque tiró lo blanco. Ok. muy bueno en el casu de así que le llamó el jefe ok ok, vean el departamento de más exacto, ok vamos para allá que no puedo pasar ¿dónde se pone que es? ah ok, tengo que tomar el taxi es muy rápido es muy difícil este es el guasado ojo ok, no te da mucho esto, vamos a saltarlo ojo 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 terminamos esta serie si me voy a ir más a la noche yo creo que mañana con zombie army trilogy así que nada jueguen ahí y bueno gracias por todo el apoyo a esta serie y poquito más gente dejamos por acá hasta la próxima adiós 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 adiós